Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lucho y este es un video hecho para ti que estás buscando la simplificación en tu vida a través del minimalismo o de cualquier otra estrategia de depuración de pensamientos, hábitos, estilo de vida y demás. Hoy te voy a platicar de un concepto bastante interesante que pocas veces se platica o se toca en los medios relacionados con esto y que es el concepto de la sobresimplificación. ¿Qué es esto? ¿Y por qué puede traer realmente problemas en tu vida en vez de generar soluciones? De eso vamos a hablar el día de hoy y te estoy haciendo este video justo unos minutos antes de irme al gimnasio porque me parece que es algo súper relevante que deberíamos de entender antes de poner cosas en práctica que compliquen más nuestra vida en vez de solucionarlas. Y es que la sobresimplificación es justamente eso que hacen algunos medios, videos, artículos digitales, incluso hasta gente en la televisión cuando te presenta el minimalismo y te dice El minimalismo, por ejemplo, consiste en vestirte solamente de negro y esa vestimenta negra que vas a tener te va a servir para todas tus ocasiones en la vida, sociales, de trabajo y hasta de ejercicio porque vas a estar de negro y te va a servir, no importa la estación que tengas. Entonces esa es una sobresimplificación. Otro ejemplo es depura tus redes sociales, quédate solamente con YouTube en tu teléfono porque es lo único que vas a usar y de ahí te vas a entretener y vas a aprender cosas, vas a obtener conocimiento a través de esta herramienta. Y otro ejemplo más es que este es muy recurrido muchas veces para que la gente entienda el minimalismo. Pues quédate solamente con 100 cosas tuyas propias para vivir y con eso tienes que solucionar todas las situaciones en tu vida. Seguramente han visto ese tipo de contenido aquí en YouTube y en otros medios y tú dirás, bueno, realmente eso es el minimalismo, realmente la gente vive con esa cantidad de cosas, realmente vivir con solamente ropa negra me va a hacer la vida más fácil. Y justamente esto de la sobresimplificación en lo que consiste es tratar de darle una solución simplista a un problema complejo sin llegar a entender el todo, sin llegar a entender por qué sucede, cuáles son las causas reales de lo que provoca ese problema que tú que estás viendo este video el día de hoy estás buscando solucionar. Y ahí te pongo un ejemplo para que lo entiendas un poquito más, que es, por ejemplo, cuando se te descompone el coche, lo llevas al mecánico y el mecánico te dice, bueno, sabes que tu coche dejó de caminar porque traes una llanta ponchada, entonces lo que vamos a hacer es cambiar la llanta y se acabó. Esa sería la solución simplista. Pero en realidad a lo mejor el problema es que hay un bache en tu calle que no está tapado y que seguramente mañana vas a pasar por él porque a lo mejor vas manejando, hablando por teléfono y no pones suficiente atención. Entonces mañana con tu llanta ya corregida el día de hoy, a lo mejor vuelves a caer en ese bache y vuelves a llevar el auto a que lo arreglen y entonces él va a volver a cambiar la llanta, pero nunca se corrigió el problema que puede ser tapar el bache o poner atención cuando manejas. De eso se trata la sobresimplificación. Aplicado al minimalismo es que mucha gente dice, es que yo soy consumista y entonces ahora voy a sustituir el consumismo y le voy a poner minimalismo y entonces problema resuelto. Y nunca entendiste cuál fue realmente la causa de que te volvieras consumista. Nunca entendiste por qué necesitabas de alguna forma una solución para ese problema, por qué realmente es un problema y qué te asegura que el minimalismo sea realmente la solución a largo plazo para ese problema de consumismo que tuviste en algún momento de tu vida. Esto lo va a solucionar, va a ser para siempre o vas a recaer. Que ese es un tema que ustedes me comentan mucho en los comentarios de los videos que siempre dicen, oye, es que recaí o es que volví a comprar. Y para platicarles un poquito más de este concepto de la sobresimplificación, más o menos por el siglo XVII había una persona que se llamaba René Descartes, que todos hemos escuchado hablar de él. Y Descartes super simplificó su entendimiento del mundo y él decía que solamente había tres cosas en este mundo. Las cosas que podemos contar o res extensa, las cosas que piensan o res cogitans y Dios. Para él solamente había tres cosas en este mundo y eran esas tres. Él decía que los animales eran autómatas y que los humanos, que somos cosas pensantes, nos conectábamos entre nosotros mismos y con Dios a través de la glándula pineal. Lo cual es un gran error. Y bueno, a partir de ese entendimiento, de ese imaginario, de ese ideario, se desarrolló el conocimiento del siglo XVII y XVIII. Donde a partir de eso se entendía la astronomía, la geología, la economía, la agricultura y demás. Todo era así, tres cosas. Todo pertenecía a esas tres categorías. Y obviamente hoy sabemos que no es así. Hoy, gracias a la ciencia, sabemos que adentro de nuestra cabeza hay un cerebro que tiene neuronas que se conectan a través de los axones y que forman conexiones neuronales, las dendritas y demás. Y que todo tiene estímulos. Entonces, es un entendimiento mucho más complejo de la realidad. Más o menos entendemos ahora cómo funciona el cerebro. Cómo nos conectamos. Ahora entendemos por qué esa conexión con Dios se da a través de la energía, de las frecuencias vibratorias del ser humano y cómo el cerebro, de alguna forma, interviene en eso. Entonces, justamente, el sobresimplificar un problema te puede generar más problemas en vez de soluciones. Porque, nuevamente, no estás atacando el problema de raíz. Entonces, entender el minimalismo como simplemente vestirte de negro o de colores monocromáticos o tener pocas cosas o comer orgánico no resuelve realmente cuál es el problema de que seas acumulador, de que seas alguien que depende de la opinión de las otras personas o que vivas para demostrar quién eres, cuánto tienes, qué haces, en dónde gastas tu dinero. Tampoco resuelve el tema de la acumulación de riqueza, de la acumulación de cosas materiales, de el coleccionismo, por ejemplo, o de la necesidad de estar pendiente o apegado de las cosas materiales que tienes para sentirte feliz o sentirte tranquilo. Yo creo que sobresimplificar el problema que te lleva a gastar demasiado, a vivir de las marcas, a vivir de la apariencia, a vivir del querer demostrar, de la competencia constante, de muchas otras cosas. En decir, sustituye todo eso por el minimalismo, que es vestirte de tal forma o dejar de comprar o tener nada más tantas cosas, pues realmente no te ayuda y genera ese estrés del que ya les he hablado en otros videos, que es estar pendiente de no sobrepasar ese límite de cosas, de no tener ropa colorida o prendas coloridas o de tal vez no poder tener un estilo de vida como el que tú quisieras, con más comodidades, con mejores ropas, o ponerte un monto de cuánto deben de costar las cosas para poderte decir minimalista y pretender una falsa humildad que realmente no es lo que quieres en la vida. Y entonces, bueno, esta parte es un primer video para hablarles de otros conceptos que les voy a traer en los siguientes videos, pero justo quería hablar de cómo a veces tratamos de que sea tan fácil la solución a nuestros problemas, que en realidad lo que estamos haciendo es comprarnos un nuevo problema que tal vez nos genere más pequeños problemitas a largo plazo. Y quiero que si pusieron atención en este video, si les gustó, que el día de hoy, antes de dormirse, piensen realmente qué cosas realmente, realmente se han podido simplificar en su vida a través del minimalismo y cuáles otras cosas realmente no se simplificaron y tal vez generaron en ustedes una presión por querer ser minimalistas o por querer tener un número exacto de cosas o por querer llegar a una meta de ahorro o por querer tener un closet monocromático con tal vez 100 piezas, pues les complicó un poquito más la vida con esa carga encima, que es justamente lo contrario a lo que quiere el minimalismo. Quitarte cargas, eso es lo que busca el minimalismo, quitarte cargas de encima y que puedas ser realmente mucho más feliz y que tengas una solución a largo plazo para la mayoría de tus problemas del apego a cosas materiales. Espero que les quede claro este concepto, es algo que estoy procesando yo mismo y si tienen dudas déjenme saber aquí abajo y ya verán más adelante cómo esto se relaciona con otras cosas de las que les voy a estar hablando. Espero que les haya gustado realmente, espero que sea de utilidad este video y nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Chao.